Música Santa Catarina, yo nunca lo he olvidado Música Santa Catarina, yo nunca lo he olvidado Música Música Santa Catarina, yo nunca lo he olvidado Música 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 Por eso te llevo dentro, hoy dentro del corazón, a mi Santa Catarina, lo he pedido esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso te llevo dentro, hoy dentro del corazón, a mi Santa Catarina, lo he pedido esta canción. ¡Gracias! Un aplauso para todos ustedes, felicidades, nos la estamos pasando súper bien, que bonito ver la pista llena, así que mucha felicidad nuevamente a todas estas parejas que están bailando, y nuestro saludo nuevamente al señor alcalde, a todo su consejo municipal, por invitarnos, Javier Funes de Guatemala para el mundo. ¡Gracias! 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 Oye, tú eres, no me dejes, no te quiero perder. Oye, tú eres, no me dejes, no te quiero perder. Oye, tú eres, no me dejes, no te quiero perder. Oye, tú eres, no me dejes, no te quiero perder. Oye, tú eres, no me dejes, no te quiero perder. Oye, tú eres, no me dejes, no te quiero perder. Oye, tú eres, no me dejes, no te quiero perder. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos a Brasil